qué onda amigos cómo están sean bienvenidos a este su canal de un mexicano en estambul nos dirigimos rumbo a la ciudad de capadocia que se encuentra a ocho horas desde la ciudad de estambul la ciudad de estambul se divide en estambul de asia y estambul de europa dividido por la humanidad para poder cruzar rápidamente ha construido unos magníficos puentes donde transitan miles de carros todos los días ya sea para ir a visitar familiares o simplemente para ir a trabajar hasta este momento se han construido tres puentes cada vez que quieres pasar te cobran y esto va dependiendo del automóvil que tengas estos puentes oscilan entre el kilómetro y medio y los dos kilómetros de largo estambul cuenta con una población de 15 millones de habitantes está más poblada que 131 países incluyendo bélgica grecia austria suiza y bulgaria estambul cuenta ahora mismo con 47 rascacielos edificios de al menos 150 metros de altura uno de los edificios más altos es el metropol istanbul tower que mide 280 metros alrededor de 70 pisos en el distrito de atajo y gira ah 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 Esta ciudad es importante en el turismo, pero también lo fue hace muchos años. Existen numerosos hallazgos de asentamientos prehistóricos en la región donde a la fecha hay excavaciones arqueológicas. ¡Suscríbete al canal! Si bien entre los años 5000 y 4000 a.C. existían en la región principados independientes y aislados, el registro más antiguo que hay consta de con unas tablas de Cappadocia y pertenecen al siglo II a.C., donde describen los intercambios y canjes en que se asentaron en la zona de las colonias asirias. En esta zona es tan importante a finales de la edad de bronce. Fue también una zona importante en el comercio de la ruta de la seda y con ello un punto de encuentro y confluencia de diferentes filosofías y religiones que han dejado su impronta histórica cultural en la región. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de un mexicano viviendo en Estambul, un mexicano por el mundo. Como saben, bueno, ya ahorita muchos ya han de reconocer este lugar, estoy aquí en la ciudad de Cappadocia, entonces me vine unos días a pasar unas vacaciones que me dieron por parte del trabajo, entonces esto es lo que podemos ver aquí en esta bella ciudad, este gran país de Turquía, entonces vamos a ir viendo las estructuras, van a ver ahorita cómo están hechos los hoteles, entonces ahorita vemos las rocas como han sido o partícipe en esta ciudad, muchas casas son dentro de las rocas, la erosión les ha hecho las cavidades, entonces las cuevas, ahorita vamos a ir a dar la vuelta en motocicleta, en cuatrimoto, y esta es la entrada a este bello espacio, entonces vamos. Y este es el hotel ahorita, la recepción. La recepción. Vamos a ver qué tenemos aquí. Los ganchos. 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 Capadocia Capadocia hoy en día es una de las zonas turísticas por peculiar apariencia. El paseo en globo aerostático es uno de los más buscados. En estas zonas hay numerosas iglesias y capillas excavadas en la roca con frescos. Te invito a que te sigas suscribiendo y que si quieres venir te comuniques conmigo para darte la mejor opción de tu viaje. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal!